Hola, tu nombre? Pablo. Pablo de Rosario. Si. ¿Saliste a esta primera noche a varios centros? Si. Veo que tenés el pasaporte nuevo en la mano. Así es. El pasaporte de la noche de las colectividades. Así es. A ver, ¿por dónde anduviste? Faltó que me firmaran dos. Ajá. Estuvimos en Croacia, ahora estamos en el Asturiano. Este no se entiende bien y ya no me acuerdo porque ya con todas las... La cerveza y la sidra después estuvimos en Grecia y estuvimos en el Gallego. ¡Epa! ¡Qué caravana, eh! A ver, un poquito probando distintas cosas. Si. Y se puede, se puede entonces. Se puede y realmente creo que es una forma interesante para recorrer que es más interesante desde mi óptica que la feria de las colectividades que se hace en la zona del parque. ¿Por qué? Porque primero no hay tanta gente, es algo de algún modo un poco más íntimo. Nosotros pudimos charlar con gente de las distintas colectividades. En la colectividad de Croacia inclusive estuvimos charlando de la forma en que habían preparado el chucrut, de la receta de algunas comidas. Y eso en la feria de las colectividades no se puede hacer. Porque está la gente que está apurada para consumir y que está atendiendo. No, en el sector cultural por ahí te lo explican, pero hay que darse el tiempo y no traer a la fe. En el sector cultural yo creo que el tema de la comida, yo lo he probado eso. Porque yo soy bastante poco diplomático y cuando voy a los sectores culturales siempre hago preguntas capciosas. Incluidas políticas. Ah. No se pudo. Y tratan de no hablar de algunas cosas. Claro. Bueno, pero... Pero, sin embargo, recién en el centro croata sí se estuvo hablando de cosas interesantes. Ajá. Bueno, así que has pasado por Croacia, por el centro gallego, estamos en el centro asturiano haciendo esta nota. Por Grecia. Por Grecia también. ¿Y cómo hiciste? ¿En qué te movilizas para viajar de un país a otro tan rápido? ¿En mi jet privado? Un jet con el pasaporte especial de la Dirección de Relaciones Internacionales en conjunto con todas las asociaciones de colectividades para esta cuarta edición de la Noche de Colectividades 2014. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Chau, buenas noches. Chau, chica.